Bueno chavales, ya sabéis que comprando desde mi código de G2A Quien me siga en todas mis redes y estoy suscrito a mi canal Entrarás en un sorteo que yo voy a ir regalando de vez en cuando Y posiblemente te quede con lupa alborado en 600 segundos ¡Woo! ¡Que me gusta mamá mío! ¿Hola? Hola 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 Necesitado Hola 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 Cuidado 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 normal Encuidado ¡Hola! ¡Aaah! ¡Pravios! ¡Ay, Dios mio, que se ha desconectado para reiniciar! A ver si cuela este. ¿Hola? ¡Mono! ¿Hola? de hermano ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Te gustan estas cotitas o qué? Mono, ¿tú escuchas, chavalete? Eso es que no No se te escucha, ¿eh? ¿Ah, no? No ¡Mono! Mono, habla si me escuchas Si no me escuchas, no Primo, primo, reinicia Reinicia cuerda Efectivamente Chavales, chavales Los de aquí, los de aquí, el monillo No, no, no Espera un momento que no Yo no escucho a ustedes ¡Cole, cole, cole! ¡Cole, cole, cole! ¡Qué es lo que hay! ¡Tremendo! ¡El pueblo se vuelve loco! ¡Está brincando! ¡Casi saltan las vallas! ¿Me escucha ahí? ¿Hola? Renín, ¿se acuerda, primo? ¡Oh, no! ¿Cómo te llamas, mono? ¡Ah! ¿Te llamas? ¡Ah! Lo tomaré como un sí ¡Ah! Primo, reinicia cuerda Renín, ¿se acuerda? Renín, ¿se acuerda? Tienes que salir de la ciudad Y volver a entrar Pero no tienes que salir Tienes que cerrar todo, ¿eh? Y volver a entrar Todo de cerrado Y tira Ahora no No estás hablando, primo No estás hablando Te escucha los labios hablar Pero no Ahora cargo No, no, no Estaba moviendo los labios Pero nada, ¿eh? Tienes que cerrar todo Y volver a entrar Pero cerrado No, no salí Y ya está Pero me dejanos Ahora no ¿Ya ha visto? ¡Ay, por favor! 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 Oye, dile a tu amigo Que se la he metido a hablar ¿Vale? Pero como no habla Pues no lo sabrá Adiós, mono ¿Hola? Hola, buenas Hola, ¿se te escucha? ¿Estás hablando? Sí, sí ¿No te escucho? ¿Hola? Hola, hola 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 Primo, no se te escucha Primo, no se te escucha, ¿eh? Reinicia cuerdas, primo Ya está, ya está ¿Se me escucha? Es a ti, ¿eh? ¿Hola? A ti, a ti ¿Te pasa? Compa Primo, reinicia Primo, reinicia Que ya está, que ya está ¿Qué me cuenta? ¡Primo! ¿En esta cuela, primo? ¡El mono diciéndole no! ¡Pero cómo no puedo hablar el mono! Oye, primo, primo de casco, ¿a que este hombre no está hablando? Pues el de negro. El de... El de la... La de esto. ¿Ves que está hablando conmigo? ¡Eres tú! ¡Tienes que reiniciar cuerda! ¿Yo qué estoy robando mi coche? ¡Tu puta madre! La tuya, que se me abre. ¡Anda, tira para allá, gilipollas! ¡Tira a tu tonto! ¡Perfecto, odio tiro, gilipollas! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ladrón! ¡Vete a tomar por culo! ¡Cuidado, primo! ¡Primo! ¡¿Qué?! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Que no me escuchas? ¿Que estás sordo o qué? ¡Primo! ¿Estás hablando? ¡Sí! ¡Primo! ¡No se te escucha! ¡Primo! 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 ¡Que es que le hago el lío de una manera! ¡Hola! ¡Primo! 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 ¡No se te escucha, eh! ¡Vaya mierda, coche! ¡Hola! ¡No puede hablar! ¡Nada, eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡Primo! 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 ¡Reinicia cuerda! ¡Que no se te escucha! ¡Primo! ¡Reinicia! ¡Que no se te escucha! ¡Amigo! ¡Yo sí te escucho! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como se me escucha? ¿Tú lo escuchas? ¿A cabeza palmera? Sí, yo sí Yo no lo escucho, eh ¡Piño! ¿Habla o no habla? ¡Qué pesado el gorraso este también! ¡Señor! Yo creo que esto está Bugatti, este ¡Esta ciudad está un poco Bugatti! ¡Vamos! Yo creo que es un simp este señor, eh Pero tú no lo escuchas, ¿no? No, yo no lo oigo ¿Ves? Ya son tres o cuatro personas ¿Me oyes? ¡Hola! ¡Vimos! ¡Reinicia cuerda! Que es que... Ya lo han pasado a dos, eh A mí también me ha pasado antes Sí A mí no, pero a un amigo mío sí Oye primo, el del trapo es... En la cabeza Tú escuchas... ¿A que no escuchas este? Al de... Al de enfrente, cara... Cabeza palmera Eh... No, de momento no lo escucho ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Tía... Yo creo que he tenido a comprar todos unos cascos nuevos, eh Oye primo, el de la gorra Dime No, no, el de la gorra, el de la gafa Vale, vale, perdón, perdón ¿A que escuchas tú otra vez a palmera? ¿Este? Que no se le escucha Le estoy diciendo que reinicia cuerda Nada, eh Yo no escucho, voy al palmerón Nada, nada, déjalo Palmera Palmera, si no te... Si no se te escucha, dale al... Al chifre, a ver si te deja ¿Y qué, qué, qué es eso? Eh, un culo Para reiniciarlo No se me escucha porque me has recordado de qué es eso ¿Eres gilipollas? Te estás cagando, cabrón ¿Hola? 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 Nada, eh Nada Señor, tiene cien euros para sacar el coche, por favor Señor, señor, usted tiene cien euros para sacar el coche ¿Esto ahora me está hablando? Tiene cien euros en el coche Es que... ¿Hola? Es que veo que... Que haces gilipollas Falle músculo, falle músculo Que veo que estás moviendo los labios, pero no hablas, tío No estás hablando, eh Amigo, no se te escucha Ya se tienen cien euros ahí Va, pues venga, saludos, nos vemos Venga, tolete Amigo, que no se te escucha Chaval ¿Qué dices? Hola ¿Me escuchas? Ey Sí No me escuchas Chaval, estás moviendo la boca, pero no hablas Sí, sí, sí que hablo Chaval, ni se acuerda que no se te escucha Que no Que sí, que es usted Ya verá Rubio 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 Tú me escuchas, ¿no? Tú me escuchas Yo te escucho A ver, eh ¿A que tú no escuchas de pantalón rojo? Chaval, ni se acuerda, ni se acuerda Sí, voy ¿Ves que yo estoy hablando con el rubio? Que te lo estoy diciendo Ahora Sí Ya, estamos viendo los labios Está moviendo los labios y no habla Vale, ¿ahora? 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 Es que me cago en la boca Tú eres filipollas, eres filipollas, tío Tú eres tonto, tío ¿Pero qué pasa? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Hola? Tío, deja de mover la boca, tío ¡Deja de mover la boca, tío! ¡Deja de mover la boca, que no estás hablando! ¡Hostia! Que sí te he escuchado Ahora sí que te he escuchado, eh Me he suicido, te lo juro, eh Tú, el de Vape, que sí te escucho, coño ¿Sí? ¿Tú, tío? ¡Vete a la mierda ya, pavo, tío! ¡Vete a tomar por culo! Vape, vente, vente ¡Vente, vente! ¡Puto gilipollas! Es un normal Es que yo no sé para qué implico a la gente ¿Para qué la implico? Tengo que estar yo solo ¡Gilipollas! Oye, chaval, chaval Dime ¡Chaval! ¿Qué? Chaval, enséñame de la moto Hacer el caballito excelento Una cosa que yo te iba a decir, eh El carnet, el carnet de tómbola, ¿no? Tú cuéllate que no estoy hablando contigo, Filipollas Estoy hablando con el motorista ¡Tiro! Ok Más, más ha ganado, eh Caballito lento Más ha ganado, muy chulo Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón Eres un cabrón ¡Oye, hola! ¡Hola! ¡Amigo que no estoy hablando! ¡Delicia cuerda, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo, el dinamundo! ¡No se cuelga, amigo! ¡Tiro y contocer por el muchacho siempre! ¡Más, amor! ¡Uno! 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 ¡Historo! por favor EL TENGO EL TENGO EL TENGO EL TENGO Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¿Me escuchan? ¿Me estas hablando? Si si, te estaba hablando yo el de la moto ¿Me escuchan? Si Sí. ¿Sí? Sí. ¡Me cago en su puta madre, el niño de mierda! Oye, no sé si te escuchas, tío, ¿eh? No. Yo a ti. Yo a ti, ¿eh? Yo a ti. Oye, estas muriendo los labios pero no estas hablando, tío. Putcho tiros, pena... Hermano, ¿tú escuchas al pavo este, tío? ¿El cargo este? El del coche tu lo escuchas. No me escuchas, no me escuchas, tío. No me escuchas. ...el de los pantalones rojos no me estás escuchando. No, p Byroda. Por favor, habla. Encara Messi, Encara Messi. Encara Messi. ¡En carámese! ¡En carámese! ¡En carámese! ¡En carámese! ¡ going! ¡ voy! ¡ que tonto eh! absorbido que tonto que tonto primos el de la moto me escucha ya ¿Has visto? ¡Oh, por favor! ¡El tercero! Hostia puta, es que se hace en la olla que flipas, es que como cuele, se la pudo meter sin doblada 50 veces, de verdad, es que esto es una maravilla. Amigos de la moto, amigos de la moto, ¿me escuchas amigos de la moto? Sí, sí, te escucho, hola, hola, te me escuchas, te me cagas la escucha, no puedo decir que se la escuches, claro, no se escucha, no tonto, primo, ¿me escuchas? ¿Qué la escucho? ¿No te das cuenta de que te está pasando?